Música Larry Larry está aquí Fijo Muy buena, ¿qué pasa chavales? Aquí estamos, un nuevo gameplay del Outlast No sé exactamente En qué parte estamos ya, pero Lo único que tengo que deciros Es que Ya empieza a cagar cada vez más, más tensión Y no hay quien lo aguante Así que vamos a volver al juego Le damos, nos ponemos la camarita No sé si os acordaréis Que lo dejamos aquí Si no, arriba a la derecha creo que está Sí, más o menos, arriba a la derecha Tenéis enlace al principio en la intro O al último vídeo Y vamos a avanzar Hostia, ¿por qué te has quitado? ¿Qué es eso? Hostia No me jodas Que ya está aquí el bicho Voy a quitar de vez en cuando la lamparita Sé que no veis una polla Porque yo no veo una polla Pero es que es lo que hay Para que Podamos aguantar Con las pocas baterías que tenemos ¿A dónde vamos, tío? Y la batería, batería Vamos Vamos Batería Encontrada Uy, que me choco Que me he puesto a mirar ahí el portátil Y me iba chocando yo ahí Hay que subir por aquí, ¿no? Supongo Sí, pero ¿cómo, chulo? Eh ¿Por qué te desplazas tan lejos? Coño, súbete ahí Muy bien Y ahora, ¡eh! Vámonos Que nos vamos Uf Me da miedo hasta tirarme Hostia, ahí hay un tío Puta música Puta música Me caigo Me da Uf Es que me cago, tío Me cago Me jodas Me jodas Está por aquí Está por aquí Es que me suicido, vaya Me suicido Voy a poner esto un poquito más para arriba Bueno, ahí está bien Uf, empiezo a tener poca batería Puta Por ahí hay un hueco Por aquí puedo subir Esto era lo mismo de antes, ¿no? Es lo mismo de antes Vamos a subir para allá No creo yo que es lo mismo de antes Pues no, no es lo mismo de antes Ay Un momentito Os lo voy a poner Y lo leéis si queréis Bueno, lo leo ya que está muy corto Me siento débil Tengo frío Sigue sangrando Pero ya no duele Y podría decirse que estoy en paz Ya no oigo al Wall Rider Puede que la terapia esté dejando de tener efecto Pues ya no recuerdo los sueños Dijeron que podría salir de este lugar Si me sometía a la terapia Mentiras Por supuesto que mentían No era una terapia Nos sacrifican para conjurar a un demonio Por favor, que no haya más sueños El único inf Y ahí se queda Voy a cambiar la puta batería Porque no veo una polla A ver Se supone que hay que ir por aquí Y ahora hay que meterse por ahí Y me da a mí Me da a mí Que ahí está el bicho Fijo ¿Larry? 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 Está aquí Fijo Hostia Lo escucho Lo estoy escuchando Viene para acá Viene para acá Estoy cagadísimo ¿Escucháis? ¿Larry? 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 No, yo encima me quedo sin pilas Sí, eso Vete Veo, Larry No, Larry No te pares Hostia Que coñado Coge ¡Chue! ¡Chue! ¡Larry! He conseguido salir Creo que vamos a dejarle aquí Un gameplay cortito Como lo de siempre Y... Puto Larry de mierda Que... Espero que os haya gustado Y nada Un kiss para todos vosotros Y hasta Y era un domingo En la tarde Fui a los coches De choque Y estaban pinchando El disco Que a mí tanto me ponen